En la noche del sábado, la Federación de Pescadores de Santander Fede Pesan y con el apoyo ciudadano entregó 200 mercados para igual número de familias que viven de la pesca en la Ciénaga San Silvestre. Yuri Velázquez, presidente de la Federación, se refirió así a esta entrega. Sabemos que estamos pasando una época difícil donde estamos desempleados, donde la pesca está bastante mala, entonces hicimos esta gestión de que pudiera llegar este granito de arena, este granito de esperanza para cada uno de ustedes. Hoy la Federación Fede Pesan, en compañía de cada uno de los compañeros de los diferentes complejos cienagosos, estamos haciendo la entrega. Hicimos un apoyo de 200 mercados que van a llegar a 200 familias. Entre tanto, los beneficiarios de estas ayudas a través de uno de ellos agradecieron el gesto de la Federación. Agradeciéndole aquí a la gestión que han hecho los compañeros de la Federación Fede Pesan. Para la entrega de estos mercados, les damos las gracias y que Dios los bendiga. La señora Velázquez ha dicho que la Federación seguirá en el propósito de apoyar al gremio de los pescadores especialmente afectados durante la pandemia del COVID-19.